Con una ceremonia solemne se conmemoró el 44 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad artística y con la sociedad mexicana en su conjunto de seguir resguardando celosamente las creaciones del maestro. El breve acto transcurrió en la Plaza Circular de la Rotonda con la presencia de los embajadores de Rusia, Eduard Malayán y de Argentina, Daniel Chuburu. Familiares, funcionarios y alumnos de la escuela primaria David Alfaro Siqueiros y del CETIS número 2 realizaron guardias de honor en memoria del artista. La directora del INBA, Lidia Camacho, dijo que el instituto mantiene su labor de conservación, difusión y promoción de la obra y el pensamiento de Siqueiros. Su pintura mural y de caballete se revisa con la frecuencia requerida para mantenerla en óptimas condiciones y exhibirla dignamente en el país y en el extranjero con la preocupación especial de acercarla a las nuevas generaciones. El aprecio por el legado artístico de Siqueiros se renueva año con año. En 2017 el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo recibió la muestra Frente Nacional de Artes Plásticas por un arte al servicio del pueblo. En la sala de arte público Siqueiros se presentó el retorno del realismo, Siqueiros y la neovanguardia. Además el Museo del Palacio de Bellas Artes alojó la exhibición Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano. Mientras en el Museo de Arte de Lima, Perú, se realizó Orozco Rivera, Siqueiros, Modernidad en México. Para México al Día, Rufino Enríquez González.